Día Santo del Señor Cual informe llevará al celeste tribunal De maldad desahogará, oh cuidado mundanal Oh de santa adoración, con Jesús en comunión Oh de santa adoración, con Jesús en comunión Oh perdónanos Señor, el mal uso de tu don Los preceptos de tu ley, graba en nuestro corazón Es tu sábado Señor, Día Santo de tu amor Es tu sábado Señor, Día Santo de tu amor